No, 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 no hay que matarlo, no hay que matarlo, no hay que matarlo. No, no hay que matar a nadie. No, no, miren, en Televidencia, yo sé que son muchachos que por primera vez, segunda vez, ahí tienen una, una pistola, déjame ver, ármala, ármala. ¿Con eso era que ellos estaban atracando? Con eso, con ellos atracando. Una pistola de juguete. La juventud, estudien, juventud, estudien, estudien para que progresen. Esto no es necesario, esto va para... Sí, pero al final, al final, al final, al final, al final, hay que educarlo, hay que educar a la población. Miren, estos muchachos la agarraron aquí en el aguacate, atracando con una pistola de embuste, de mentira. Es lamentable, es lamentable. Y suerte que uno está por aquí y no acepta que los maltraten, porque al final la perfección no existe. Así es que, llamamos a las autoridades competentes para que resuelvan el problema. Y no lo maltraten. Sí, pero no lo maltraten, por favor, no lo maltraten a Talibán. Es lamentable. Es lamentable.